Hoy en Plaza de las Estrellas, un recibimiento extraordinario. Bueno, me siento contento y orgulloso de que me mando aquí en este mismo país y vamos a seguir echando de ganas para seguir avanzando. Eres nuevo en la televisión, por así decirlo. ¿Qué opinas de este fenómeno? Bueno, me siento orgulloso porque para mí un grado muy brutal se fue un reality choque en México, en la Yentad y en la República y en la Comunidad Mexicana, como en la Comunidad de México, y en la Comunidad Mexicana, 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 pues enhorabuena, en estos días que ha tenido tanto éxito, ¿no se pierde el piso? No, no, yo siempre voy a estar con mi gente, con la que me apoyan, siempre voy a estar ahí. Yo, en el ciclo rato, voy a estar ahí, en lo que necesiten, siempre voy a estar con ellos, entonces me voy a preferir a ponerse mal para la Comunidad Mexicana. Pues enhorabuena.